y vamos a cambiar la banda de tiempo pero esa vuelta queda aquí y eso es una como se llama en español el trancha se llama cómo cambiar la banda de serpente bell serpente bell en español la correa de... la correa, ponen la correa la correa nomás, ponen la correa de batalín primero va al power steering, después va para el ternador después va para este tensor y camina para el otro tensor después va para el crán chaf que es el cigüeñal después va para el compresor del aire acondicionado después sube para la water pump, la bomba de agua sube este tensionador y listo ahí tienen el dibujo ya saben cómo va power steering, tensionador, water pump ven aquí la curva como la hace esa es la curva que viene por aquí pasa la curva por aquí por el water pump baja para el compresor para el canchado tensionador listo gracias de una nissan Frontier 2.4 2005 verdad 2005 gracias a esto pero no 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 no